En contra del poder de la cruz, los griegos buscan sabiduría, los judíos buscan señales. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, locura para uno, necesidad para otro, pero para los creyentes, fuerza de salvación. Pablo tuvo muchas dificultades en Corintios, porque no aceptaban la predicación. Sin embargo, él se mantuvo perseverante. Y más de un año después, queda una comunidad aquí cristiana que dará también su fruto. No olvidemos que el puerto de Corintios es lo que hay en toda ciudad, puerto, pecado, vida social, economía. Pero ahí es donde está la fuerza del poder de ser transformado por el amor. Como lo dirá en primera Corintios capítulo 13, donde habla del amor. El amor lo es todo, sin el amor no somos nada. Pero no el amor carnal que se practicaba aquí en Corintios, sino el amor que viene del reino de los cielos. Entonces, pidamos al Señor que nos dé esa gracia de ser testigos del amor, porque al final de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Y nada se compara al amor que viene de Cristo Jesús, muerto y resucitado. Que Dios les bendiga.